Buenas tardes, nos encontramos aquí frente al hospital infantil doctor Arturo Grullón. Estamos haciendo un reportaje ya que el día de hoy fue tomada la medida de enviar a sus hogares a 28 médicos residentes a cuarentena por seis días. Estos residentes estuvieron en contacto con una paciente que fue atendida en fecha 25 del mes pasado. La paciente falleció, una paciente de dos años, la cual dio positivo al coronavirus. Aunque hemos insistido bastante por todos los medios de los equipos de bioseguridad, estos a la hora de atender a la paciente no estuvieron disponibles, lo cual conllevó a que ahora tengamos una emergencia en el hospital. Tenemos un déficit de médicos que estamos viviendo el día a día porque hoy solamente contaremos con cuatro médicos para todo el hospital. A las autoridades seguimos insistiéndoles que deben llegar los equipos de bioseguridad, que debemos tener a mano las pruebas diagnósticas. Estamos esperando todavía que lleguen las pruebas diagnósticas para los médicos residentes, que se supone que el día de ayer, miércoles, se le iba a estar realizando pruebas diagnósticas a todos los médicos, principalmente a los médicos residentes de los hospitales. Por favor, autoridades, por favor de ponerle atención a lo que está ocurriendo en el hospital Arturo Grullón. Con relación al hospital de Santiago, hemos indicado a la dirección provincial de área la realización exactamente como se hizo en el día de ayer en el hospital traumatológico Darío Contreras. La realización de pruebas rápidas a todo el personal que estuvo involucrado en el manejo de esta niña que se hace referencia y que ya fueron puestos en cuarentena.